Le habíamos anticipado, vamos a hablar de la situación de los municipios en el país. Existen 50 municipios que se han visto afectados por los desastres naturales, fenómenos climáticos. Estamos hablando de las intensas lluvias, las inundaciones. Vamos revisando algunas de las imágenes a propósito de ello. Porque en las últimas horas el ministro de Defensa, Javier Sabaleta, informaba que hasta la fecha son 50 los municipios en el país que se declararon en estado de emergencia o zonas de desastre. Precisamente por esto que le señalábamos, las inundaciones, desbordes de ríos ocasionados por las intensas lluvias que castigan al país. El ministro explicaba que los departamentos más afectados por los fenómenos naturales son el departamento de Tarija, Potosí y La Paz. Sin embargo, también ha indicado que en algunas zonas las inundaciones comienzan a bajar y se realizan ya los trabajos de limpieza. También la cartera de estado ha distribuido en las regiones afectadas al menos 50 toneladas de ayuda humanitaria. Y es importante destacar también la labor de reacción de las gobernaciones y las alcaldías para atender este tipo de contingencias que se registraban en el país. Son 50 los municipios declarados en emergencia y también en zona de desastre. Son 50 los municipios declarados en emergencia y también en zona de desastre. Son 50 los municipios declarados en emergencia y también en zona de desastre.